Luego de que se diera a conocer que ayer un grupo de habitantes inconformes tomó la presidencia del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Fernando Manzanilla Prieto aseguró que la situación fue controlada a través del diálogo, por lo que enfatizó que existe gobernabilidad en todas las entidades del Estado. En entrevista, el secretario general de gobierno descartó que aún se encuentre tomado el inmueble, por lo que refrendó su compromiso para garantizar la continuación de las operaciones del ayuntamiento, así como para fungir como mediador y ofrecer mesas de diálogo entre los involucrados. Y es que hay que recordar que este jueves un grupo de alrededor de 100 pobladores de la comunidad de San Antonio Pazoltepec tomaron la presidencia municipal para exigir al alcalde Enrique Ramos Bernardino la pavimentación de su acceso principal, así como la construcción de un tramo carretero prometido desde hace un año para conectar a la localidad con el municipio de Pazoltepec. Asimismo, los inconformes denunciaron que carecen de médicos para atender su centro de salud, además de alumbrado, transporte y espacios educativos dignos para atender las necesidades de la población. Incluso sellaron los accesos del inmueble con soldadura, advirtiendo que no se apartarían del lugar hasta no recibir una respuesta de las autoridades estatales, así como un compromiso real para cumplir las promesas del municipio a la brevedad, informó Parapuntual Jorge Luis Hernández.